Nuestra universidad por primera vez va a ser sede del tercer plenario de la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales y asimismo de la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Seno del CIN. Esta reunión, perdón, se va a realizar el próximo 12 y 13 de diciembre aquí en las instalaciones de la universidad. ¿Qué características tendrá el encuentro? ¿Se han definido algunos ejes como para su tratamiento? Sí, los ejes son los habituales que nosotros tenemos dentro de la red y dentro de la comisión en los cuales discutimos diversos temas vinculados a cooperación internacional que son programas de movilidad por ejemplo los mismos que tenemos nosotros, MACA y GIMA que ahora pasan a IMAGMA que pasan a denominarse PILA que es otro sistema con las mismas características pero se aglutinan las tres convocatorias también vamos a trabajar todos los aspectos referidos a las distintas ferias que han acontecido este año internacionales y las ferias que se prevén trabajar el año que viene siempre tenemos invitados permanentes del área del programa de internacionalización de la educación superior dependiente de la SPU, también tenemos visitas del responsable del área de internacionalización en el Seno del CIN y a su vez vamos a estar trabajando aspectos vinculados a un taller de planificación estratégica para el área de internacionalización. Todo eso acontece en un día y medio de trabajo en el cual como mencionaba funciona la red, el plenario y también hay una mañana destinada a la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales en donde van a estar participando las autoridades del CIN que la presiden que es el rector PISI de la Universidad Nacional de Cuyo y el rector Villanueva de la Universidad Nacional Jauretche. ¿Y qué importancia tiene para la Universidad ser justamente sede de este encuentro? Para nosotros es muy importante, es muy importante por varios motivos, primero porque después de muchos años o en realidad por primera vez después de muchos años que estamos participando como Universidad en el área de cooperación internacional somos miembros del Comité Ejecutivo. Siendo miembros del Comité Ejecutivo propusimos que una de las reuniones, uno de los plenarios sea aquí. Esta participación dentro del plenario nos permite que las mismas facultades que tienen de forma creciente sus áreas de internacionalización o cooperación internacional puedan participar porque de hecho están convocados todos los subsecretarios de las facultades a participar, puedan participar y nuestra intención es profundizar la discusión interna y la concientización al interior de la universidad que la internacionalización no depende de una secretaría sino que es un proceso que atraviesa la institución como un todo y bueno, tener aquí representantes de, seguramente vamos a tener de más de 30 universidades responsables de la internacionalización es un hecho histórico. ¡Gracias!